Espera, te decís nada, te decís nada ¿Qué? ¿Tú has cambiado el win? Yo sé que es el gas, pero también te lo buscas ¿El? El gas es el El gas es el ¿A qué le vas a pedir? Eh, a la una ¿A la una? ¿Y por qué estás tomando? Las fotos no las he visto ¡Ah, preciosas! Me las vió A ver, ya no las acabo de ver A mi, está mi teléfono en el cuarto ¿Estás con alergia? Oye, me dijeron que hoy hay Menú especial Yo tengo, yo tengo Ustedes no comen ni eso ¿De qué dice? A mí, a Roque, llore y ensalado Claro, estás en la excepción ¿Ya te montaron entonces? Sí, y hasta poco sabe ¿Qué es esta hora? Oye, ¿no? ¿Qué haces con la sopa? 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 A mí, ustedes tienen tamar raro Que no tienen nada, nada, nada Ni grasa, ni grasa, ni grasa Sano, y algunas especies Vegetales, o sea ¿Y el tamar lo hacen aquí o qué? ¿Tienen habichuelas? ¿Tienen ensalada? ¿Tienen arroz? Es molido ¿Y lo que no lo tienen? Pero además no ¿Y esta noche de cena? Langosta para nosotros ¿Y ellos tienen? Para la noche Nosotros tenemos Hay el fajita Conmerital Para nosotros El pan con arroz El fajita conmerital Y nosotros tenemos la langosta Sonos ¿No, no, no, no No, no, no No, 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 no.